Hola caravaneros y caravaneras hoy vamos a hablar de trucos para quitar nuestros vinilos y otras pegatinas de la caravana o autocaravanas se hablan de muchos trucos de cómo quitar las pegatinas no hay un infalible que digamos este el que la quita dependiendo de los años que lleve esa pegatina o vinilo en la caravana dependiendo de las características del vinilo de lo que le haya dado el sol y como digo el tiempo que lleve ahí pues se podrá quitar de una manera o de otra aquí vamos a explicar varios trucos varias maneras de quitarlos que a mí me han funcionado vamos allá bueno antes que nada que no lo suelo hacer personalmente pediros que por favor si podéis os suscribáis al canal que de esta manera pues podré seguir y saber que os gusta este serial de ideas yo por mi parte prometo intentar hacer los tutoriales de este serial lo más interesante posible bien la primera pegatina que vamos a quitar es esa que habéis ahí de la bandera andalucía con el toro si os dais cuenta la pegatina tiene una parte que está quemada negra del sol curiosamente esa parte antes antes era transparente ahora veréis que al quitar la pegatina la parte que era transparente ha afectado a la caravana el sol ha quemado lo que había por detrás de la cadena de la pegatina mientras que la parte que era de la bandera andaluza del toro no se queda en blanco y no afecta parece que protege protege del sol vamos allá que es lo que hice para quitar esta pegatina primer método y sencillo aplicar para quitar una pegatina pues de cometer de la uña y tirar de la pegatina si no sale como en este caso no solamente no salía sino que parecía que era parte de la caravana ya la pegatina pues el segundo método aplicar cojo un secador y le doy calor a la pegatina aproximadamente entre 10 y 15 segundos hasta que la pegatina se caliente bastante tampoco abusar de ello porque puedo escotear una vez que está caliente la pegatina inmediatamente tiro de ella ha sido 10 segundos de secador de pelo y ha salido mira era increíble y antes era con la uña y no salía ni un solo trocito de lo que estaba pegado con el sol 10 segundos de la pegatina y sale la pegatina de manera magnífica acto seguido como este segundo método quizás nos deja algunos trocitos de pegamento de la pegatina pues con un poquitín de alcohol sin abusar también muy poquito no hace falta casi nada pues se le frota un poquito para quitar los restos fijaros una pegatina como decía antes que ha estado unos tres o cuatro años ya ha dejado su marca ante esto ya solución ninguna o pintar o poner otra pegatina encima o ajo y agua como yo digo vamos a poner el tercer método cuando la cosa se complica bastante pegatina de 12 años ya es prácticamente parte de la caravana pegatina super quemada con 12 años y no salía con nada con la uña por más que metía en la uña no salía ni un solo milímetro de la pegatina los cachos que le faltan son cachos deteriorados ya por el tiempo en sí no había manera imposible imposible de quitarla está como si fuese totalmente la pintura de la cara no se puede quitar en absoluto lo que nunca tenéis que hacer en absoluto y podría haberme lo callado pero como de los errores se aprende en aquel momento y tras mi desesperación cogí la calenté un poquito e intenté quitarlo con espátula nunca hagáis esto jamás porque termináis como ha pasado a mí arañando la zona un poco y además de necesitar bastante tiempo método muy bueno este rulo de una especie que tiene una especie de goma que es especial para quitar pegatina se enchufa tu taladro no daña en absoluto la caravana y quita bastante bien las pegatinas más duras este es mi tercer método que ha funcionado bastante bien cuando la pegatina parecía total y absolutamente imposible de quitar ha sido un método muy eficaz ten en cuenta si veis ahí que la goma se va degastando la goma lo que hace es calentar la zona y también con la fricción terminar quitando la pegatina sin dañar como digo en absoluto la caravana pero esa goma conforme va aficionando va saltando los cachos y si os podéis poner unas gafas para proteger los ojos mejor porque va escupiendo trocito a trocito bien lo poquísimo que queda que ya era súper difícil quitarlo hasta con el rodillo acetona pura infalible un poquitín sin abusar tampoco acetona y perfecto ninguna de las cosas me ha dañado me ha dañado la pintura y a rey muerto rey puesto pegatina nueva espero que el vídeo os haya sido útil agradecería un montón si os suscribís si os ha gustado podéis darle a me gusta podéis ponerme cualquier comentario o pregunta y si queréis volver a recibir notificación de lo que hago un vídeo nuevo dale a la campanita muchas gracias